Amo esta llamada, te amo a ti, te extraño, te chingón, te veo 11, 15, no voy a mancar a nadie, voy a estar solo como perú esperando, te espero que si llegues. ¿Puedes mañana? ¿Pero y tu novia? ¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy voy a hacerle bromas a los ex-tóxicos que forman parte de mi pasado. Va a estar buenísimo, así que espero que disfruten este video tanto como yo lo voy a disfrutar. No le digan a Esteban que lo hice, no lo etiquetan, no le voy a decir nada, ¿ok? Porque... Ok. Tiene mucho que no hago bromas telefónicas. ¡Ay, me lo voy a estar timbrando! ¡Salud, salud! ¡Hey! ¡Qué show, burrito! ¿Qué andas haciendo? ¡Ay, no me digas esto! ¡No me lo digas! ¡No me lo digas ya! ¿Quién eres o te haces o cómo te pareces? ¿A quién, a quién? ¿A cuál de todas, maldito? O sea, la única, la incomparable, a la misma doctora. ¡Ah! ¿Y qué onda? ¿Dónde andas? Esta y este número, ¿cuento? Pues estoy acá por Guadalajara, aquí. Aunque no me he hecho tanto. ¡Ande! ¿Andas acompañado? No, fíjate que me acaban de dejar. Me acabo de terminar con mi novia. ¡Güey! ¡Estamos iguales! ¡Ay, no! ¿Por qué mientes? Es un cántan en mí, ¿verdad? ¡Ay! Ok, te voy a ser sincera, pues. Todavía no terminamos, pero ya estamos de que en las últimas. Pues ya tenemos como un mes. Yo ya sabía, te lo dije, como dice mamá Chonita, te lo dije. Y en las últimas a las últimas. Pues es que, o sea, literal, de que ya ni siquiera lo hacemos, ¿sabes? ¿Y cómo lo puedo hacer para que ya no sepa, para que ya sea la última, la última? ¿Qué puedo hacer? ¿O qué? ¿O qué? ¿Cómo la última? Pues porque ya, aunque ya sea la última, nos vamos y... O tú quieres estar ahí todavía. Pues no sé, pero mientras decido, pues no sé, es que por eso te hablaba, porque ahorita estoy bien aburrida y pues la neta, ya sabes, ¿no? Ando acá, Jory, entonces dije, ahorita me lo arremango, pero ¿estás allá? Entonces ya me quedé valiendo. ¿Sí sabes que hoy vuelo para Tijuana o no sabías que... ¿Hoy vuelas? Sí, hoy vuelo para Tijuana, llevo a las once. Ok. ¿Y que sigues igual de loco y a él le bajaste? No, pues no fue, no. Te vas a ver así en camisa, pues fuertísimo. Ahorita sí te convengo, ¿sabes? Ah, sí, ¿me vas a mandar una foto o qué? Sí, pues no, como todo el tiempo las mando. Ajá, ya me dedico a mandar una foto o tú. ¿A la deberías de venderlas? Pues sí, pero entonces, ¿qué? Sí, nos vemos. La neta, me caíste como anillo. La neta, como que me dejaron en la carretera y de hecho así. O sea, no, a ver, ya, pero neta, ¿en el viaje te dejaron? Sí, me dejaron en la pinche carretera. Sí, como me arroba. Es más, no es carretera, es un camino de locura. O sea, que ahorita estás caminando o ya pasó alguien a rescatarte. No, ahorita estoy caminando, ahorita la gente está caminando para ya ir ahorita a Guadalajara y ya de Guadalajara. Híjole, pues lo siento mucho. ¿Ya ves? Yo decía algo así como que tenía a Tony en la cabeza. Yo, papacito, mi amor. ¿Y te marco? Te lo juro, ella me dejó prometer que yo ayer pensé en ti, pero de camaradas, de compas, te lo juro que pensé súper mega ultra cabrón. No sé por qué. Te lo juro por los santos apóstoles. Pues es que dicen que cuando una persona piensa en alguien, pues como que lo atraes energéticamente y esa persona también piensa. Ya te lo he hablado porque ya te lo he pensado yo mucho, pues también no. Pues porque andaba bien con Esteban y la neta sí lo quería intentar, pero ahorita ya como que necesito un poco de locura, un poco de juego. Sí, y tal vez que la neta, si después regresas y no pasa nada, ya no me voy a gustar. A lo mejor yo no creo, o sea, no sabemos, pero como tú dices, un respeto será padre, ¿no? Buena onda. Pues sí, pero entonces va, estamos en contacto. Yo amo esta llamada, te amo a ti, te extraño, chingón, te voy a 11.15, no voy a marcar a nadie, voy a estar solo como perro pelándote. Espero que sigas. Ok, nos vemos. Te mando un besote con locura. Te mando un besote y una mordida. Cochondas, mi hilo, cochonas. Y un agarrón de... No sé. Claro, bueno, ok, te quiero mucho. Yo también te quiero mucho. Gracias, me encantó tu llamada. Ahí te veo 11.15, mamacita linda, chiquita. Ok, besos. No llego a tu casa, como que... Ok, vas, besos. Te quiero mucho más, chiquita. Bye. Bye. ¡Ay, no! El Tony, de verdad, es que no. No, 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 no. Ya me estoy sintiendo mal porque cayó redondito. Es que hay hombres que así son, amigos. Hay hombres que mientras tú le digas, hey, ¿qué onda? ¿Aquí hay comida? Se tiende. Siguiente víctima. Pipu, pipu. Hace tiempo el que... Sí, bueno. Eh, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Te agarro ocupado? No, ¿qué onda? ¿Con quién estás? Escuchando... Casando una mosca. ¿Puedes hablar? Sí, ¿qué pasa? Pues nada, nomás quería saludarte a ver cómo estabas. Muy bien, gracias. Ahorita acabo de terminar de comer. Estaba casando una mosca, pero no. No le di. ¿Qué? ¿Con quién estás? Aquí con la familia. ¿Con tu mamá? ¿Y tú qué onda? ¿Con tu mamá? ¿Con tu hermana? ¿Con quién? No, acá con mi novia y su tía y aquí estamos comiendo. Ah, ¿qué? ¿Qué? Entonces no puedes hablar. ¿Y tú qué onda? ¿Cómo estás? Pues... Pues bien. Pues no sé, la verdad, tuve como unos problemillas con mi vato y así. Y este... Pues no sé, tenía ganas de verte. Estaba viendo las fotos de nuestra conversación. Pues me dieron ganas de... Pues de vernos. Pues mañana. ¿Pero y tu novia? Yo ya no tengo, pues. O sea, a mí me vale. ¿Ya de plano? Pues no sé, ya sabes cómo soy. O sea, a lo mejor yo lo perdono, no sé. Digo, no me hizo nada, pues. Pero como que no, machamo, ¿sabes? Como que le falta algo, no sé. Pues es que tú siempre vas al 200%, pues. ¿Cómo que al 200? Sí, o sea, eres... Pues eres bien... ¿Cómo te digo? Hiperactivo, o sea, y... Y seguirte al ritmo, pues sí, es medio complicado. Ah, ¿a ti te ha costado trabajo seguirme al ritmo? No, la verdad no, porque yo soy igual, pues. Ajá. ¿Mañana como a qué hora? Pues tú dime. Pues, si quieres, mándame tu teléfono. Y ya nos ponemos... Pero, güey, no... Ay, es que no sé, porque si nos llega a ver a alguien y tu novia se entera, o sea, no sé. No, 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 no. Te ordeno, te mando el número. Oye, ¿me extrañas? Sí. Yo también te extraño. ¿Neta? Pues, güey, tú sabes que vivimos cosas... Pues muy chidas, ¿sabes? Tú sabes que... Nos encontramos en un momento en el que los dos estábamos súper solos, vacíos y... Y, pues, no cualquiera, ¿sabes? Ya sé. Pero mañana, ahorita te mando el número y mañana estaremos de acuerdo. Ok. ¿Y está bonita tu novia? Ah, pues... ¿Qué te puedo decir? ¿Más que yo? Claro que no. ¿La neta no? Bueno. Te mando un beso, pues. Yo también, cuídate. Bye. Bye. ¡Pinche vato, güey! ¡Güey! ¿Está con su novia? Ay, no, qué coraje. O sea, me da coraje porque... Si yo fuera la novia... Que lo fui. O sea... O sea, a lo mejor a mí también me lo hizo, ¿no? Así de que hablando por teléfono. Ay, estoy con mi novia. Y yo como decía, pues ya dijo que está conmigo. Pues ya no hay bronca. ¿No? ¡Ay, no puede ser! No, a ver, espérate. Tengo que agarrar aire porque... A ver, a este, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Un trío. ¿Qué onda, morada? ¿Qué onda? ¿Es un milagro? Pues tú, güey, que te equivocaste y luego te arrepentiste y dijiste, vos sí, le voy a marcar otra vez. Oye... Así pasó, para que te juegas, güey. O sea... Pocky. Oye, ¿qué onda? ¿Traes novio ahorita o qué? Ah... Depende. ¿De qué? Pues depende de cuál sea tu propuesta. Pues depende justo de si tienes novio o no. No tengo novia, güey. Pero estoy saliendo con una muchacha. Ay, ¿no es una naca como la otra pinche vieja Paloma? ¿Qué has llamado? Ey, déjame en paz a Paloma, por favor. No la defiendas que te cuelgo y te bloqueo otra vez. No, güey. Ella ya se fue para Mexicali. Voy llegando ahorita de campamento, güey. Ah, ¿yo también fui a acampar? ¿Dónde andabas? En Tecate. En un rancho que se llama Proyecto Maíz. Yo andaba también en Tecate, uno que se llama... Güey, o sea, literal nos pudimos... Ay, güey, de haber sabido, nos hubiéramos dado un atascadón. Hubiera sido algo muy, muy bueno, fíjate. ¿Te estás refiriendo ahora a la alberga? No, me refería a la comida. Ah, ok. No, también, fíjate, comí un chingo. Yo también. Ya te he visto una respuestita. Ay, idiota. Si tú estás bien gordo también. Bueno, ya no te he visto, pero... No, güey, yo estoy bien. Ya me acuerdo que me cortaste... Bueno, no me cortaste, pero me abriste por panzón. Ay, claro que no fue, pero si tú sabes por qué fue, pero no quiero recordar, porque recordar suele amputarse. No, era pena. Eso ya pasó. Exacto. ¿Y qué? ¿Cómo estás ahorita de sabroso del uno al diez? Estoy bien sexy, güey, un otro. Oh, my God. Muero por ver eso. Ok, qué feo. Mira, te voy a decir la neta, güey. Derecho, ajá. Ajá. O sea, ando viendo como que quiero tener un trío. Ajá. Pero, o sea, no solo eso, pues. O sea, también me gustaría vernos tú y yo solos. Pero, espérate, güey, ¿no es parte de la llamada de alguno de tus videos, cari, hija? ¿Qué? Sí, güey. Porque ya he visto que de repente pones concursos y marcas por teléfono a los amigos. Pero a los haters, güey. Pero, ¿de qué hablas, güey? O sea, la gente como la que me critica, los que les llamo, pues. Estás hablando de tríos. Ya tuvimos los tríos, güey. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Bueno, estaría curado otro, depende con quién. O sea, ya no, ¿eh? ¡Cállate, güey! Ya ni me acordaba. ¿Qué, güey? Pues me estás diciendo... Ay, cálmate que... O sea, yo le he revisado el teléfono a todos y yo sé que tú le mandaras mensajes. ¿De qué hablas? Pues sí, güey. Pero estoy diciendo que ya con ella, ¿no? ¿Por qué no? ¿Ya te la diste tú solo o qué? Pero, pero va, güey. O sea, va. Mira, primero invítame a un café, güey. Convénceme y se hace. No, ya te mantuve mucho. Ya te toca a ti invitarme al café a mí. Pero, este... Sí, güey. O sea... O sea, aparte de tú y yo, pues. ¿Sí hablas a tríos o qué? Convénceme, o sea... Pues mira, la podemos aplicar igual, güey, ¿sabes? De que uno con un hombre y otro con una mujer y estamos parejos y todos felices. Pues igual. Igual. Me suena apreativo. Pero me resulta sorpresa que me lo... que me marques así. Pues, güey, porque tengo ganas y no es como que puedo llegar con cualquiera. Ya no es igual, pues. Ahora sí que me tengo que ir a la segura. Sí, sí, sí. Es tu vida de rockstar, güey. Exacto. Y, bueno, me siento muy galagado porque me hayan buscado a mí. Pues, ¿qué? No se puede hacer las llamadas, de hecho, pero va. Papacito, no. O sea, obviamente eres el primero que le marco, baboso. Mándame una fotillo, ¿no? Para ir calentando terreno acá. Te mando mensaje ahorita por WhatsApp. Sale, pues. Besos. Saludame a mi suegra. Ya estás, piratona. Bye, bye. Bye. ¡Ay, güey! Los hombres son unos facilotes. O sea, es que como lo veo. Yo, literal, yo podría regresar con cualquier ex si quisiera, ¿sabes? Que no quiero. Porque, pues, no. Amigos, pues hemos llegado al final de este video. Yo sé que faltaron unas personitas, pero yo no decido quién me contesta y quién no. Obviamente podríamos hacer una secuela a este video toda una temporada si ustedes quieren. ¡Ay, chaval! No, o sea, tampoco es como que la lista de esto tan grande, pero sí soy de las que besó un montón de sapos hasta encontrar a mi príncipe. Y vaya que me dio permiso porque estaba que se creara contenido y todo bien. No hagan esto en casa. Esto sí es como literal lo que los expertos y profesionales hacen con ayuda de otras personas profesionales. No es un juego. No lo intenten. No lo hagan nomás para ver qué les dirían porque se cuenta como mi fidelidad. Yo porque estoy documentando todo. No es como que me fui a esconder para hacerlo. No anden de cachondo. Ya los vi. ¡Los quiero muchísimo! Déjenme aquí en los comentarios qué opinan de todas las personas con las que hablé. Y me gustaría que analizaran un poco por su comportamiento, las cosas que nos dijimos. ¿Cuál fue la razón de la ruptura con cada una de las personas que hablé el día de hoy? Los quiero muchísimo. Los espero en mi Instagram. Me encuentran como Lisbeth Rodríguez Oficial. En mi Twitter me encuentran como soy Lisbeth MX. Aquí les voy a dejar todos mis redes abajitos. Los espero. Los quiero muchísimo. Y digan qué quieren que haga para el próximo video. Adiós.